Música Muchísimas gracias por acompañarnos En una nueva edición de su programa desde el Parlamento Un proceso de conversaciones muy interesante Hoy a propósito de cumplirse Un aniversario más del tránsito a la inmortalidad De Blanca Arauz, Blanquita Arauz Quien luchó junto al general Sandino En la lucha contra los marines norteamericanos Además de su esposa y telegrafista Una mujer que ayudó sin duda alguna A reescribir la lucha contra la invasión norteamericana En nuestro país Labores de espionaje, labores de acompañamiento social Y sin duda alguna Los libros así lo evidencian La compañía sentimental del general de hombres y mujeres libres Para conversar sobre este tema Pues se encuentra con nosotros La compañera Maritza Espinales Quien es primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Y diputada por la bancada Alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional Bueno, diputada Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por invitarme a compartir Con nuestro pueblo a inicio de semana Desearle a nuestro amado pueblo Una semana de éxito, de muchas bendiciones, de paz y armonía Y un proceso de conversación sobre un tema En principio pareciese histórico Pero también con profundas raíces sociales Blanca Raus Es decir, cuando hablamos de ella Casi siempre y algunos opositores y adversarios políticos Tratan de aspectar su visión a partir de la esposa Nada más del general de hombres y mujeres libres General Sandino Sin embargo, a través de la lucha Y el proceso de reconstrucción y rescate Vamos entendiendo lo que ella significó Para precisamente expulsar a los marines de nuestro país ¿Cómo podemos entender a Blanca Raus Dentro de ese contexto de lucha armada? Yo creo que el reconocimiento que hemos hecho En este periodo de gobierno Del comandante Daniel Ortega y nuestra vicepresidenta Fue reconocer a Blanca Raus como heroína nacional Y como tú mismo decías en la introducción Basado en fuentes históricas En documentos En investigación que se realizó Donde encontramos documentos que citan El heroísmo de Blanca Raus El general Sandino No la visualizaba solamente como su esposa Sino que el general Sandino Reconocía en ella una mujer valiente Con grandes principios nacionalistas Y una aliada estratégica Para enfrentar la invasión norteamericana ¿Por qué estratégica? Porque ella manejaba las comunicaciones Exacto Tú mencionaste que ella es telegrafista Pero además de telegrafista Oficio que ella lo aprende desde los 10 años de edad Con su papá Que era el telegrafista de San Rafael Ella aprende la técnica del código Morse Código de comunicación del ejército norteamericano Esto le permite a ella Intersectar información Desviar información Que es parte de la estrategia para enfrentar la invasión Al asamblea reconocerla como heroína nacional Se hizo una revisión exhaustiva De todos los escritos del general Donde él reconoce en uno de sus escritos Que él para preparar la estrategia De apoyar al general Moncada Lo hizo con ella Además que esa batalla Redefinió la guerra libero Exacto Él reconoce que trabajó el plan estratégico Con Blancaraus Esto hace reconocer en Blancaraus Una mujer llena de coraje Una mujer nicaragüense Que llena de orgullo A las mujeres nicaragüenses Y sin duda alguna Ese aspecto que de vez en vez Pasa, digamos, desapercibido Y es precisamente las comunicaciones Sin embargo, cuando ya estás en el fragor de la batalla Bueno, y además en los movimientos sindicales Y en los procesos organizacionales Usted lo sabe muy bien La comunicación cuán vital es dentro de ese proceso Entender un poquito lo que implica La incidencia de Blancaraus Desde la visión estratégica del general Y ella misma Porque también algunos escritos Y le cito Rezan de la siguiente manera Nos encontramos Dice Con las orientaciones brindadas por Blancaraus O sea, ella también asumía roles de dirección Entender un poquito a la mujer Dentro de ese proceso En principio Con la lucha anti-norteamericana Por la invasión en nuestro país Y después en el proceso revolucionario ¿Cómo puede converger esa realidad? Yo creo que la primera realidad es Visibilizar A la mujer nicaragüense A través de Blanca Una mujer Valiente Llena de coraje Inteligente Capaz Porque dominar en esa época El código Morse Enfrentar a un ejército El mejor ejército del mundo Como son el ejército norteamericano Ella Comienza a administrar la información Que capta a través de De todo el sistema de comunicación Del telégrafo Ella la utiliza Para ser parte de la estrategia Y enfrentarlos Ella Intersectaba información De donde ellos se iban a movilizar Intersectaba movilización De la cantidad Del ejército Que iba a llegar a determinadas zonas ¿Qué permitía esto? Con esa información estratégica El general Hacía su plan Para enfrentar la intervención Entonces Ella era un sostén Importante En esa batalla Enfrentando Al imperio norteamericano Revisaba yo Imagínate Este periodo Del comandante Daniel Ortega Y con nuestra vicepresidenta De la república Rosario Murillo Que ha sido una tenaz luchadora En visibilizar A la mujer nicaragüense Nosotros en 2015 Declaramos heroína A Blanca Arauz Cuando yo me voy a revisar No había declarada Ninguna mujer Ella es En el número de la lista De héroes nacionales La número 12 Pero antes de ella 11 hombres O sea Nosotros estamos haciendo Un reconocimiento A Blanca Pero también a la mujer Y a la mujer nicaragüense Porque no existía declaración De ninguna heroína O sea La historia No estaba siendo Veraz Con nosotras Las mujeres Y al llegar Este periodo De gobierno Donde hay paz La fotografía De Blanca Arauz Y determinar Y determinar A través del Ministerio Del Ministerio de Educación Torturada Así es Y eso es algo Que a veces Escapa un poquito Ese dato Y es que precisamente Estuve a presa en León En las cárceles de León Que según la historia Y lo que vas a leer De documento Era una de las peores cárceles De Nicaragua Exacto Entender un poquito Lo que significa También ese proceso De rescate Si bien es cierto Ahora mismo Estaba en pantalla La casa natal Una réplica Perdón De la casa natal De Blanca Arauz También hay algunos utensilios Que utilizaban Las familias de ellos Y ahí entendemos Que no era una familia opulente Es decir Era una familia Trabajadora Y a partir de eso Que otros procesos De rescate Se están haciendo A partir de ese Descubrir La identidad De Blanca Arauz Como Blanca Arauz Con su propio peso Y dentro de su Gran magnitud De la lucha Anti-intervencionista Bueno Como te explicaba El rescate De la casa De los objetos De la vivienda Telégrafo Que se usó En aquella época Es parte de la historia Reconocer En Blanca Arauz La familia Típica Nicaragüense La familia Trabajadora De origen humilde Con La mamá La mamá De ella De profesión Maestra O sea La mamá De ella Es una maestra Y el significado Que tiene una maestra Para nosotros Los nicaragüenses Para nuestro pueblo La maestra Y el maestro Es aquel que te forma Que te brinda cariño Entonces Blanca viene De una familia Muy muy Nicaragüense Un papá Telegrafista Un papá Trabajador Unido a una maestra En un pueblo Donde todo el pueblo Se identifica Con ellos Le tiene cariño Ahí como ves Está una máquina De la época Con la que se hacía Y se enviaban Los mensajes O sea Es toda esa historia Los museos Son parte elemental De los procesos históricos Porque tú vas Al lugar De los hechos Tú recorres Una casa De la época Con sus condiciones Su infraestructura De la época Que ya las dejamos De ver Al paso De la modernización Pero tú haces El recorrido Y encuentras En aquella casa Sientes el calor humano Te revistes Yo pienso Que cuando uno llega A museos Como el de De la casa De Blanquita Arauz Comienza también Ese espíritu De renovarse De renovarse Tu identidad Nicaragüense Tu nacionalismo El sentirte orgulloso Que una nación Pequeña Enfrentó Al mayor imperio De la historia Con un ejército Defensor De la soberanía Nacional Pequeño Pero grande En dignidad Y grande En valentía Acompañado Por una mujer Sencilla Pero valiente Y capaz Entonces eso te hace Realmente Cuando estás ahí Te hace sentirte Especial Te hace sentir Que lo que estás haciendo Por este país Vale la pena Y que ese legado De Blanquita Es importante Para nosotras Las mujeres Porque estamos cultivando Nuestra independencia Social Económica Política Las mujeres Que hoy estamos En la Asamblea Nacional Se lo debemos A Blanquita Arauz Porque comenzó La lucha Antiimperialista Y comenzó Un proceso De autodeterminación De nuestro pueblo Nos puede comentar Un poquito Sus apreciaciones Respecto a un papel También muy preponderante Dentro de esa lucha Y también enlazarlo Así como lo explica Usted De esa forma Tan acentuada Los enlaces Que establece Blanquita Arauz Porque empieza A conocer el mundo La lucha De General Sandino En principio Por los medios De comunicación Pero quien tiene La idea Es Blanquita Arauz Y ahí también Ellas hacen los enlaces De hecho Algunos cronistas Franceses Que son los que nos regalan Algunas descripciones De la batalla Entre General Sandino Y los marines Norteamericanos Vienen precisamente A propósito De invitaciones Por Blanquita Arauz ¿Cómo entendemos Eso y lo que nos puede decir Al respecto De este papel? Bueno Es que Cuando hablamos De la responsabilidad De comunicación Que tenía Blanquita No solo era La comunicación Estratégica Hacia la guerra De intervención Sino también Era la comunicación Estratégica En la busca De aliados Y de proyección Internacional Pilar muy importante Que Blanquita Asume Y ella es La que comienza A escribir Hacia el mundo Y a buscar Contactos Para que nuestra Gesta heroica Del General Sandino No solo sea Conocida Sino que también Reciba Solidaridad Que es algo Algo que Blanquita hace Desde el valor Que ella conoce Porque ella Es un técnico En comunicación Ella está Clarísima Del rol E importante Que es comunicar Difundir Entonces ella Hace un papel Es el segundo papel Estratégico Que tiene ella En la lucha Del Sandino La proyección Internacional Y sin duda alguna Resultados Bastante importantes Ya que a partir De eso Algunas Porque recordemos Que cuando se da El asesinato Del General Prácticamente La gesta de Sandino Y todo lo que Él había escrito Pues es eliminado De las bibliotecas Nacionales Y la memoria De Sandino Pues básicamente Es resumida A la memoria De un bandolero Situado así Históricamente Por la dictadura Somocista Sin embargo Estas crónicas Que son publicadas En otros países En este caso En Francia Nos ayudan a entender Lo que significó La lucha Ya que los periodistas Venían al país A hablar con Sandino ¿No? Así es Entender también Lo que implica El enlace de Blanquita Con el General Sandino En el territorio Porque cuando hablamos De esto Es que eran en montaña Es decir Estaban en estepa Cuando nosotros Yo he leído Algo que a mí Me conmueve mucho Y por eso yo La defino Con una mujer De coraje Ella Cabalgaba En mula Igual que el General Sandino Y ella también Recorría parte De las Segovias Cuando iba a buscarlo Al campamento Y en esos procesos De caminata Y que ella emprendía Hacia el campamento Del General Ella sufrió un accidente Que la llevó A correr riesgo Para su último embarazo Ella tuvo un accidente Con una mula Una mula La pateó O sea Ella era una mujer Muy aguerrida O sea De repente Vos te imaginas No, no es fácil Ir a un sendero En la montaña Subirte al lomo De una mula Y ir corriendo riesgo Lo inhóspito Que es el norte Nuestro Mira Clima de 10, 12 grados De temperatura Lluvia Esas zonas El hombre es el guerrillero El hombre es que corre riesgo Pero la historia De Blanquita Demuestra que ella Los corrió De la misma manera Porque esas fotografías Que precisamente Están en pantalla Algunas de ellas Son de periodistas Internacionales Unos mexicanos Otros franceses Que dicho sea de paso Vinieron bastante franceses Europa A través de ella Conoció la gesta Heroica Del general Entonces Hay algunas De esas fotografías Que nos quedan Como legado histórico Obviamente Algunas son también De ciudadanos Nicaragüenses Pero en su gran parte Lo que se recoge Es de medios Internacionales De medios franceses O mexicanos En este caso Entender un poquito Lo que significa También Blancaraus Para la tropa Es decir Además En esas crónicas Encontramos que No la miraban Como la esposa O sea Le daban el respeto Obviamente Como la esposa Pero dicen Que la miraban Como un igual Una guerrillera También Parte del estado mayor El estado mayor Del ejército Defensor De la soberanía Nacional Reconocía en blanca Uno más Del ejército Una más Y reconocía La firmeza La valentía Y como ella Desde El espacio Que le correspondía Como telegrafista Ella era un pilar En la estrategia Ellos reconocían También Que no solo Era la esposa Del general Era La persona Que estaba A la retaguardia De esa lucha Que ellos enfrentaban Porque ella estaba A veces en el pueblo Trabajando Y ella era la que Intersectaba Enviaba O sea Reconocen el esfuerzo Ella demuestra Que desde ese momento Histórico Se trabajaba En la igualdad O sea Ese es un legado También del general Sandino La igualdad Entre hombres Y mujeres Y mejor ejemplo Que podemos tener Como el general Sandino Reconocía la capacidad De Blanca Arau Su esposa No le quitaba El mérito Porque era su esposa Reconocía en su esposa Una mujer capaz Y valiente Y eso expresa El espíritu De igualdad Que tenía Nuestro general Sandino Y vaya que Si en el ejército Defensor De la soberanía Nacional No había que ganarse Los cargos Así es Encontré un libro En el que precisamente Llegó el hermano De él De Sandino De Gregorio Sandino A integrarse a la tropa Bueno Le dice Bajada Entre nada Normal Aquí no hay títulos No hay Aquí no 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 hay grado Ni rango Regalado Así es Todo se ganaba En batalla Todo se ganaba En acciones Diputada Tenemos que hacer Una pausa Pero al volver Quisiera que habláramos De un aspecto Muy importante Dentro de toda La dinámica Del general Sandino Hablamos también De la parte De las cooperativas Un hombre Dispuesto a la guerra Dispuesto a dar Su vida Por nuestro país Por la libertad Y la soberanía De Nicaragua Pero también Dispuesto a establecer La paz Y en ese sentido Blanquita Arauz Una vez más Un eje muy importante En las mesas De negociación En principio Para presentar La propuesta Del general Sandino La propuesta De la paz Y después también Para establecer El liderazgo Dentro de las cooperativas Un aspecto Muy importante Quisiera que al volver Habláramos de esa parte Nosotros hoy En su programa Desde el parlamento Estamos conversando Y conociendo La participación De Blanquita Arauz Pineda En la lucha Del general Augusto C. Sandino En el marco Del 86 aniversario De su tránsito A la inmortalidad Ya volvemos ¡Suscríbete! 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 Derechos Derechos, deberes Y garantías Del pueblo nicaragüense Derechos sociales Artículo 68 De la Constitución Política De la República De Nicaragua Los medios De comunicación Dentro de su función Social Deberán contribuir Al desarrollo De la nación Muchísimas gracias Por continuar Acompañándonos En su programa Desde el Parlamento En su proceso De conversación A propósito De compartir El 86 aniversario Del tránsito A la inmortalidad De Blanca Araos Pineda Heroína nacional Y también Un eje muy importante Dentro de la lucha Antiinterventora Del general Augusto C. Sandino Pues con nosotros La compañera Maritza Espinales Diputada Antes de irnos A la pausa Pues un tema Muy importante Que quedaba allí Era precisamente La incidencia De Blanca Araos En principio En esa visión Del general Sandino De construcción De paz Se van los marines Expulsados De nuestro país Y el general Sandino Un voto de confianza A la recién creada Guardia Nacional A Somoza El primero De la dinastía Y también Al presidente Impuesto En ese momento Por los norteamericanos De nuestro país Entender un poquito Esa como visión Y luego el papel Preponderante Que juega precisamente Blanca Araos Al presentar ella En persona Los acuerdos de paz Que plantea el general Sandino Yo creo que Una de las cosas Primero Blanquita Presenta el plan de paz Como una enviada Ella muchas veces Tomó el rol De representante Del ejército defensor De soberanía nacional Y luego ella Organiza La primer cooperativa La primer cooperativa Agrícola Que es la cooperativa De Río Coco Wigwili Que es agrícola Es la primer cooperativa Que ella organiza Ella tiene dos papeles Preponderantes El primero El de ser la representante Y enviada Y enviada Para alcanzar La paz Un proceso Muy importante Para entender eso Así es Ella presenta Ante el presidente La propuesta Del plan Porque ella Había Recordar que ella Desde el punto de vista De comunicación Ella había desarrollado Desarrollado Las capacidades De relaciones De relacionarse Ella se encargaba De construir Los procesos De comunicación Ya sea diplomáticos Como era con los Cronistas Que ella lograba Que vinieran A acá A cubrir La etapa De Nicaragua Histórica Esta etapa También ella Construye Las relaciones Entre El estado Nicaragüense Y lo que es El ejército defensor De la sobería nacional Entonces ella Es la delegada De presentar Dicho plan Por las capacidades Desarrolladas Lo mismo Le corresponde Organizar esa Primera cooperativa Que es agrícola Ella es la que La organiza Es una cooperativa En el río Coco Guibili Y mire Muy valiente Porque precisamente Se tuvo que trasladar A vivir ahí Hay algunos aspectos Que nos mencionan Ahí porque Lo agreste del terreno Que hasta los hombres No querían a veces Claro Estamos hablando Del río Coco La costa caribe La costa caribe Es un trópico húmedo Lluvia Sol Al mismo tiempo A veces Un clima Difícil Para una mujer O sea Si los mismos hombres En ese momento Era difícil De hacer una misión Imagínate para ella Es que eso demuestra El espíritu valiente Y la disposición Que ella tenía Organizar una primera cooperativa En una zona Inhóspita Olvidada Pero también Es un mensaje Muy importante Que da el general Y da la blanquita Hacer la primera cooperativa En la rivea del río Coco Guibili Es un mensaje De que ellos Están clarísimos Que esa es una acción De integración O sea Porque la costa caribe A lo largo de los años Claro Ahora con orgullo decimos Vamos a Blufill En cuatro horas Cinco horas Aquella época Ya el general Sandino Ya marca también Ese proceso histórico De integrar A la costa caribe De ahí pienso yo Que siendo una zona Donde él vio La miseria La extrema pobreza De los campesinos De esta zona Decide que Con Blanquita La primera cooperativa Que sea en río Coco Guibili Porque es una zona Donde La agricultura Es difícil El clima mismo Dificulta La agricultura Y que nada mejor Hacerlo Con una cooperativa Que es colectiva O sea Los esfuerzos individuales Dispersos No van a sacar adelante Una zona difícil Es El grupo De campesinos La colectividad Porque es algo Que el general Sandino y Blanquita Tenían claro Que era la conciencia Colectiva La asociatividad Que es la que Te genera Como dice nuestro Rubén Darío Muchos vigores Dispersos Están unidos Están unidos en una sola Tarea Y ese es un gran Legado Que tenemos De Blanquita Que ella fundó Y organizó La primera cooperativa Que además Se transformaría En la central De cooperativas Del río Coco Exacto Legalmente constituida Y entender un poquito Esta visión Porque si bien Es cierto El general Sandino Lideró Una de las que Se convirtió En las primeras Grandes derrotas Para el imperialismo Norteamericano En Latinoamérica También esa cosmovisión De bueno Vamos a terminar La guerra Vamos a la paz Y el establecimiento De nuevas líneas De trabajo Sin duda alguna En esa transición De la guerra A la paz Blanca Arauz Un papel muy importante Conocer un poquito La incidencia Que tiene ella En la visita Que precisamente El general Sandino Dispone Realizar A Managua En la que precisamente Pues ya Todas y todos Sabemos lo que ocurrió Cómo podemos entender Ese proceso De negociaciones Complejo Vaya Usted lo sabe Un poquito Lo que significa Negociar De Blanca Arauz Dentro de esa realidad Cuando se da El asesinato Del general Es decir El viaje a Managua Es asesinado Pero ella queda Liderando las cooperativas Que pues Ya sabemos Lo que ocurrió Después del asesinato Del general Entender esa transición ¿Qué significa? Yo creo que El general Sandino Y Blanquita Y el mando Del ejército Defensor De la soberanía Nacional Están Confiando En que Expulsado Del gringo Invasor Había una etapa Nueva Una etapa Donde ya Nicaragua Tenía dos pilares Que había Establecido El ejército Defensor De la soberanía Nacional La dignidad La soberanía La soberanía Que se expresa En que La y los nicaragüenses Vamos a conducir Nuestro destino De ahí es que Blanquita Impulsa al general A venir a Managua A la reunión Porque están convencidos De que en esta etapa Lo que corresponde es Avanzar Consolidar Porque ya ellos Ya tenían el proyecto De la cooperativa Ya ellos Habían hecho Una base social En el norte De Nicaragua Donde estaba La mayor Cantidad De producción Agrícola En manos De campesinos Empobrecidos Que requerían Una organización Entonces Todas esas Esperanzas Todos esos Proyectos Que tenía El general Parten De su espíritu Nacionalista De su compromiso Con la justicia Social Y la equidad O sea Él tenía una Conciencia Que la reafirmó Como siempre Hemos conversado En este programa En México Él reafirmó Su compromiso Con la equidad Y la igualdad Social Y el desarrollo Económico De nuestro país Al ver La explotación De la que fue Objeto México Explotación Que él no quería Para nuestro país Por eso Él viene a la mina San Albino A organizar A los mineros Él viene muy consciente De que la organización La colectividad Es la que nos va a sacar adelante Y en base a eso Él va a la negociación Desgraciadamente La historia Los documentos Nos demuestran Que fue traicionado Pero Queda La esposa Blanquita Queda Miembro Del Estado Mayor Del Ejército Defensor De Sobería Nacional En esa etapa Donde también Comenzó la represión O sea Recuerda De que Él es asesinado Y todo Su ejército Todo su Estado Mayor Comienza a ser Perseguido Algunos murieron Con él Los que murieron Los generales Murieron con él Blanquita Está Abocada A fortalecer Las cooperativas Pero también Ella comienza A ser perseguida Por la Guardia Nacional Y sin duda Algunas transiciones Dolorosas y complejas Porque ya habíamos hablado Y estamos entendiendo Que en este momento Ya los marines Norteamericanos Han abandonado Territorio Nacional Y es precisamente Una tradición Entre nicaragüenses La que ocurre Diputada Comprender un poquito El legado De Blanquita Arauz A partir De esa mujer Que estuvo envuelta Al uno De estudiarla Pues precisamente Va entendiendo Una mujer En una especie De relaciones Diplomáticas Internacionales Una mujer Dirigiendo En algunos momentos Algunas decisiones De combate Así es De combate Porque eso Hay que decirlo Cuando ella llevaba El mensaje En algunos De los De los Recuentos Históricos Es que también Daba la orden Es decir Es que no van A ir por ahí Van por acá Porque es que Esa es la estrategia Comprender un poquito Esa multidimensionalidad De Blanca Arauz ¿Qué significa Para las nuevas generaciones? Bueno Para las nuevas generaciones Yo creo que El haber aprobado La ley De heroína nacional En la ley Y en el dictamen Nosotros dejamos Planteado El compromiso Del sistema educativo De promover La investigación Todavía tenemos Que conocer Más profundamente De la vida Y obra De Blanquita Arauz ¿Y qué debe De hacer La nueva generación? Investigar Hay planteamientos De que se deben De hacer monografías Tesis Investigaciones Sobre Blanquita Ese es un compromiso Que tiene Tanto el Ministerio De Educación Como el Consejo Nacional de Universidades Las nuevas generaciones Hacer una recuperación Histórica Porque la historia Tiene dos fuentes La fuente Bibliográfica La fuente De manuscritos La fuente Orales Y todo eso Es un proceso histórico La historia Es una ciencia social Que tiene que Continua Revisión Trabajo Entonces uno De los compromisos Que nosotros tenemos Es impulsar El estudio De la investigación Delegado De Blanquita Arauz Y le hago esta pregunta A raíz Bueno Obviamente La imagen de Sandino Eclipsa Cualquier Lucha Y cualquier liderazgo En la primera década Del siglo 30 Sí De 1930 1920 1930 Cualquier político Que haya existido ahí Obviamente Queda eclipsado Ante la presencia De Sandino No es algo Que escape Su ejército Porque obviamente Sus líderes Sus generales También tenían Valores propios Sobre los cuales Brillaban Pero claro Al compararlo El general Sendino Pues sobresale Por muchos aspectos Le hago esa pregunta Por esa realidad Porque frente al general Pues efectivamente Conocer un poquito Otro aspecto De la lucha Nicaragüense En contra de la intervención Es paso obligado A hablar de Blanca Arauz Dentro de esa perspectiva Nacionalista Que podríamos Y dentro de esa investigación Que les conlleva a ustedes A nombrar la heroína nacional Que otro aspecto Consideraron O que otro aspecto Podríamos considerar Como factor determinante Dentro de la lucha Antiintervencionista Y ahí Conocer el factor Blanca Arauz Yo creo que El primer factor Que debemos destacar Es la participación De la mujer Ok La participación De la mujer Darle a la mujer La connotación Histórica Que no se había tenido En aquel momento O sea En la época De 1930 La mujer Que además no votaban En ese momento No Nosotros votamos A partir de 1959 O sea No La mujer no era sujeto Activo No era protagonista De la historia O sea Blanquita Es nuestra primer protagonista O sea Es la mujer Que comienza a quebrar esquemas Porque Recuerda que En 1930 La mujer La mujer En la zona rural Era Lo tradicional Una mujer Que se levantaba A trabajar A atender A su familia En la zona urbana La mujer De un nivel social De clase alta Estaba formada Para abordar Para leer Para tocar Algún instrumento musical Para atender Una actividad social Desarrollaba mucho El protocolo En aquella época Las mujeres O sea Entonces Teníamos a una mujer Enmarcada En Una atención Protocolaria Una atención Sintomas De ama de casa No tomaba Ninguna decisión Entonces Blanquita Es una protagonista Que quiebra Este esquema Yo me puedo imaginar La catarsis Que pudo haber generado Dentro de la perspectiva De la sociedad Organizada Sí Imagínate Que la boda Del general Y ella Fue un revuelo A nivel de San Rafael Del norte O sea Una joven Se casa con Con el general Sandino Con el guerrillero O sea Históricamente Ella nos cambió La vida A las mujeres Lo que pasa Es que yo Cuando nosotros Hacíamos En 2015 Que trabajamos Con la propuesta Que envía Nuestro presidente Comandante Daniel A declarar la heroína Nosotros comentábamos Que hasta ese momento Estamos profundizando El legado De ella O sea Nosotros Somos parte De ese legado Porque estamos Haciendo una vida Política Intrínsecamente Se ha llevado Se ha llevado Pero quien Deja los pilares O sea A eso A eso que hoy Somos Nosotras Es ella O sea Estás hablando Que ella Enfrentó Una época Totalmente Tradicionalista Donde las mujeres Éramos Tristemente Un adorno social O sea Ella viene Y demuestra Que la mujer Nicaragüense Tiene coraje Es valiente Y es capaz O sea Y algo tan bonito Pues una Ella es una Mujer Menuda Pequeña Pero grande En corazón Y en valentía Además joven Y la audacia Con la que se presentaba Estamos hablando De una joven De 18 años Así es Ese es otro aspecto Que también En la juventud Y si ponemos a pensar Nuestros jóvenes Ahora Las mujeres De 18 años Pueden estudiar Una mujer Que les va a inspirar O sea Las va a inspirar Porque reconocer En blanquita Ese momento histórico Esa valentía Porque Interceptar información Enviarla Al general Sandino Eso Tenía un riesgo Tenía un riesgo Que la aprendieran Y que efectivamente Ocurrió Exacto O que la asesinara La Guardia Nacional Porque la Guardia Nacional Asesinaba fríamente De manera Despota No te pedí Explicaciones Entonces En ese momento Yo creo que Que las mujeres Y las mujeres Y las jóvenes Nicaragüenses Tienen que estudiar Mucho a blanquita Y sin duda alguna Un legado Que precisamente Se replica A partir de un ejercicio Práctico Es decir Si bien es cierto Hay una raíz Inspirada A partir de ello Lo hacemos ya Dentro de las filas Del partido Dentro de las filas De la sociedad Y de nuestro país Yo a veces pienso Que el Frente Sandinista De Liberación Nacional Nuestro partido Es un partido comprometido Con la historia Y el desarrollo De nosotras las mujeres Pero si vas al Plan Nacional De Desarrollo Humano De nuestro gobierno Las mujeres tienen ahí Siete, ocho ejes De desarrollo Y entre esos Las cooperativas Ahora mayoritariamente Son dirigidas por mujeres Y entre otros Logros y legados Diputada Tenemos que hacer una pausa Pero al volver Quisiera que habláramos Ya para ir concluyendo Un poquito Lo que significan Las festividades En principio Que se realizan En conmemoración A este 86 aniversario Y lo importante Que es Porque esto no es Solamente una celebración Por el mero día Es decir Hay un circuito De trabajo Hay un círculo De muchos aspectos Ya desarrollados Entre ellos Precisamente La versión nombrada Como heroína nacional Que es parte De ese reconocimiento Que se da Y ese Ese rescate Que se hace A partir de la identidad De Blanca Araú Y su peso Por sí misma Dentro de las filas Del ejército defensor De la soberanía nacional Y de la lucha Anteinterventora Tenemos que hacer una pausa Pero nosotros Ya volvemos ¡Gracias! 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 Cuidemos nuestro medio ambiente Sembremos árboles Los árboles Además de producir oxígeno Y embellecer nuestro entorno Son hábitats De plantas y animales Promovamos la siembra Y cuido de árboles Para un aire más limpio Cuidemos nuestra flora Y fauna Este es un mensaje De la Asamblea Nacional El Parque Nacional Volcán Masaya Cuenta con diferentes atractivos naturales Para sus visitantes A la impresionante lava incandescente Se le suman los senderos Tales como el comalito Siendo su principal atractivo Las fumarolas térmicas Que se aprecian a simple vista Así como un mirador Donde se avistan la flora y fauna De este paisaje natural Visitemos el Parque Nacional Volcán Masaya Nicaragua siempre linda Gobierno de Reconciliación Y Unidad Nacional Ministerio del Ambiente Y los Recursos Naturales Marena Muchísimas gracias por acompañarnos En su programa desde el Parlamento Muchísimas gracias por acompañarnos En este proceso de conversación A través del cual estamos conociendo La participación de Blanquita Rao Pineda En la lucha del General Augusto C. Sandino Precisamente en el marco De su 86 aniversario De su tránsito a la inmortalidad Pues continuamos con nuestra compañera Maritza Espinales Primera Vicepresidenta De la Asamblea Nacional Diputada Pues precisamente Antes de irnos a la pausa El proceso de rescate Y lo que se ha hecho Algunos factores Usted los mencionó muy bien Es decir Antes de declarar la heroína nacional Esto no fue que es una visión Además de política Como obviamente Tiene que ser un reconocimiento político Al desarrollo Y al aporte Que ella hace a nuestro país También se consideran valores históricos Su notable participación En la guerra Precisamente contra La intervención norteamericana En nuestro país Ahora de cara A las festividades ¿No? Lo que continúa ¿Cómo recordamos su legado? Inicialmente Fortalecer la identidad nacional Pasa por Que reconozcamos nuestra historia Reconocer nuestra historia Significa reconocer nuestra heroína Y héroes nacionales Para esto Hay instituciones involucradas Como El Ministerio de Cultura El Ministerio de Educación El Ministerio Intur Y nuestras alcaldías Entonces Las festividades de Blanca Arauz Inician En su municipio Ciudad Natal San Rafael del Norte En San Rafael del Norte Tenemos la Casa Museo Blanquita Arauz Tenemos El mausoleo Donde descansan Sus restos En el cementerio De San Rafael del Norte Tenemos también Un monumento Histórico En Donde está ella En esa foto histórica Que está al lado Del General Sandino El día de la boda Está Está en la ciudad De San Rafael del Norte Ese reconocimiento ¿Y qué permite esto? Promover El interés En nuestros jóvenes En nuestra En nuestra población En general Desarrollamos Turismo Nacional Porque muchos Nos desplazamos A conocer San Rafael del Norte A conocer La Casa Natal A ir Al cementerio Y visitar La iglesia Donde ellos Realizaron la boda Entonces Todo eso Te va Llenando De Ese espíritu Nicaragüense Conociendo tu tierra Conociendo Nuestros héroes Y nuestra heroína Luego Está el estudio Mismo En la currícula O sea Está en la currícula Cuando hablamos De heroína Ahora Los niños estudian Quien es Blancaraus Pineda Que no es solo La esposa Del General Sandino Se nos hace un estudio Como muchas veces Algunas personas Tratan de Maliciosamente De virtual Porque obviamente Tiene algún reconocimiento La vida matrimonial Pero Yo pienso De que las personas No son maliciosas Yo pienso que Son superficiales Porque creo que Cuando vas a emitir Un juicio Tenés que ir a leer Y yo te decía La historia Es una ciencia social Que tiene dos fuentes La fuente bibliográfica La fuente de manuscrito Y tenemos las fuentes Orales O sea Probablemente Quien les contó La historia A ella A ellos O a ellas Son personas Que no investigaron Y que no conocieron Y que acomodan La historia A sus propios intereses O sea A veces El ser humano Es un poco mezquino En no reconocer Las cualidades Y valores De los demás Luego también Tenemos En las facultades De humanidad De las universidades Públicas Los estudiantes Están trabajando En monografías Sobre Blanquitarado Sobre el General Sandino O sea Es todo un proceso Que es Continuo Y es dinámico Luego tenemos El contenido cultural Reconocer La gesta heroica De Blanquita También lo hacemos A través de la cultura Con bailes Promoviendo La mazurca del norte Tenemos También Los encuentros Que hacemos A nivel de municipios De alcaldías Ferias Estas ferias Con mucho contenido Cultural Folclórico De tal manera Que identificamos El norte De nuestro país La mazurca El traje típico Del norte Que es un huipil Que es diferente Al que nosotros Usamos acá En la zona del pacífico Entonces Todo este proceso De festejo De conmemoración Y celebración Porque yo creo Que son tres términos Que se integran En Blanquita Festejamos Una mujer heroica Conmemoramos Porque conmemorar Es ver nuestra memoria Histórica Entonces estamos Conmemorando Su gesta heroica Su valentía Conociendo Profundamente Todo el esfuerzo Que ella hizo Para enfrentar A la tropa Norteamericana Y celebramos ¿Por qué? Porque lo expresamos Con arte Con cultura Y eso nos une Nos permite Confraternizar Nos permite Identificarnos Y luego permite Que hagamos Turismo nacional Muchos viajamos A San Rafael del Norte A reconocer A esa mujer A visitar Su casa natal Entonces todo eso Es todo integral Y es constante Para nuestro gobierno Y es muy importante Decir algún aspecto Que se me estaba pasando Por alto Y es que precisamente Fruto de ese amor Ellos dos Procrearon una hija Blanca Segovia Que la hemos visto En algunos medios De comunicación Agradezco a Dios Haberme dado la oportunidad De conocerla Es una mujer tierna Valiente Igual que su madre Y sin duda alguna Un rescate Bueno Válido también Comentar Ella parte A otro plano De vida Precisamente Cuando ella da luz A su hija Cuando ella da luz En algunos De los mensajes Que se dan Del parte del gobierno Y ahí la compañera Rosario a veces Menciona un poquito Como recordamos A Blanquita Con casas maternas Precisamente Que salvan Vidas de mujeres Y vaya Reducción materna Infantil Y esto no es Una cuestión de políticas Usted va a los indicadores Y ahí están Son exactos El país De Latinoamérica Está reflejado En como tú dices La reducción Del índice De mortalidad materno Pero ese índice Tiene mayor malidez Porque hemos salvado vidas En la zona rural Donde profundamente Era un flagelo Exacto Ahora vos te encontrás Mujeres de la zona rural Que bajan A los municipios Más cercanos Donde tienen seguridad Tranquilidad Y están acompañadas De sus familiares O sea De su esposo Su mamá Ellas conviven En la casa materna Quince días Antes tal vez De dar a luz Se estabilizan Emocionalmente Y ese es un reflejo Del legado De Blanquita Arauz Claro que sí La asamblea nacional Cuando declaró heroína Blanquita Arauz Le entregó Una copia Un autógrafo A su hija Blanca Segovia Para reconocimiento Y ahí donde tuve La primera vez La oportunidad De compartir con ella Y a veces Se siente una emoción Muy agradable Porque es El general Sandino En mujer Y en Blanquita Porque el general Sandino Era como morenito Ella es Blanquita Y tiene un rostro Tierno Ella es una mujer preciosa Que se llame Blanca Segovia Para que todo el mundo Recuerde cuánto nos amamos Así es Exacto Bueno diputada De mi parte No tengo más preguntas No sé si te quisiera Compartir algo Bueno yo quisiera recordar Verdad que el 4 de junio Es el día del tránsito A la inmortalidad De Blanquita Arauz Que ese día Todos le dediquemos Una oración En agradecimiento A Dios Por haber permitido Que esta mujer Naciera en esta tierra Nicaragüense Y nos permite Este orgullo De dignidad Nacional Y pues Instar a los jóvenes Especialmente a nuestros jóvenes Que lean Que investiguen Y que conozcan A esa gran heroína Que es Blanca Arauz Pineda Diputada Muchísimas gracias Por su espacio Muchísimas gracias Por conversar Bueno y que mejor Una mujer también Que nos ayude a entender Lo que significa El proceso de restitución De derechos Y la integración De la mujer Como eje principal Para la revolución Y también Para la restitución De derechos Porque ese es otro aspecto Una cuestión es integrarla Y otra cosa es también La restitución sistemática De los derechos A partir de esa garantía Que da precisamente El gobierno de reconciliación Unidad Nacional Muchísimas gracias Gracias Elmer Y a usted que esté en su hogar Muchísimas gracias Por habernos acompañado A nombre de todo el equipo Que hace posible La transmisión de su programa Desde el Parlamento Le agradecemos su compañía Le invitamos a que se quede En sintonía Del canal parlamentario El canal de la Asamblea Nacional Estuvo con ustedes Elmer March Y les esperamos En una nueva edición ¡Suscríbete al canal!